...en el fútbol peruano, en realidad. Bien, bien, contentos, la verdad, contentos por cómo se dio el partido. Fue una victoria muy buena para nosotros, nos da mucha confianza en lo anímico. Creo que venimos de una derrota y esta victoria creo que nos hace seguir soñando. ¿Cómo valoras el hecho de que se vuelve a reencontrar con el gol de Torregaray y que también Cristian mantiene su racha goleadora, igual que Martín? Sí, contento. Yo me siento muy contento porque casi todos los de arriba nos han notado. Es importante para la confianza de los jugadores, de los compañeros y hay que seguir así. ¿Un partido especial para ti? ¿No? 250 partidos, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, no sabía, pero bueno, es especial también y con gol, ¿no? Es especial para los delanteros porque marcaron a Edison, pero Andy metió cuatro pases de gol. Sí, bueno, no es novedad. ¿Se dice algo, no? No es novedad en eso. Andy está en un gran nivel, lo está demostrando cada partido que le toca y esperemos que nos pueda seguir ayudando con las asistencias de los delanteros. ¿Cómo está el grupo de Carlos? Fuerte, fuerte, fuerte. Esta victoria es importante para nosotros y ahora nos toca una siguiente final en Tarma, ¿no? ¿Qué difícil fue esta semana luego de perder? ¿Qué fue de tanto tiempo? Sí, difícil, pero sabíamos que, sabíamos que, bueno, que jugando como, demostrando lo que veníamos demostrando, creo que, creo que íbamos a conseguir una victoria, ¿no? Bueno, hemos cumplido algunos errores, igual falta trabajar mucho más porque, ya sabes, en la Copa es, obviamente, un nivel más, ¿no? Hoy la pelea, Edison, queda solamente para Cristal y la U, por los resultados, por la valianza que cayó también. Y seguimos, nosotros seguimos pensando en el siguiente partido, tratar de luchar al máximo y poder conseguir los puntos necesarios para conseguir el objetivo. ¿Qué dice, doctora? ¿Qué decir de ADT? ¿Hay alguna espinita por ahí por la última derrota en el torneo local? Sí, ADT se hace fuerte en Tarma, va a ser una final para nosotros, es un partido muy importante y lo tomamos como tal. Vamos a, con toda la ilusión de poder hacer un gran partido allá. No le dice, doctora. Vale, gracias.